Como estamos en temporada del recuerdo, varios son los programas que a pesar del paso de los años, siguen presentes en nuestro inconsciente. Y hoy en Intrusos hicimos un recuento de los que marcaron una era los viernes por la noche. Sin duda, Vídeo Loco marcó la década de los 90. En 1991 tuvo su primera emisión al aire y fue todo un éxito. No, era impresionante. La verdad, 70 puntos te hace muy popular. En ese momento no podíamos salir a la calle, era una cosa realmente increíble. Además, el rango de gente que lo veía era desde los niños hasta los abuelos. Era un programa realmente familiar. Los lolos esperaban Vídeo Loco y después del Vídeo Loco hacían el carrete. Veían el Vídeo Loco y los niños, obviamente, veían el Vídeo Loco y después a la cama. Y los papás compartían con los abuelos en familia viendo este programa. Vídeo Loco era de esos programas que congregaban a todas las familias sin distinción de edad. El elenco original contaba con la participación de Checho Irane, Carolina Regi, Álvaro Salas y Eliseo Salazar. Y como en todo orden de cosas, años más tarde se hicieron cambios en el elenco. Y pudimos ver a diversas figuras como Zatka Pollack, Paola Camaghi, Claudia Conserva y Jorge Zabaleta, entre otros. En ese momento la sorpresa, sin lugar a dudas, porque hoy día un programa como Vídeo Loco no funcionaría. Hoy día tienes todo ese contenido en internet. A cada rato te llegan a tu celular videos de caída o videos raros. En esa época era un contenido novedoso. Estaban recién apareciendo los videos. Entonces esa fue la gran gracia que tuvo Vídeo Loco. En 1998, Si Se La Puede Gana hizo de las suyas por las pantallas de Canal 13. Y en cada capítulo, cuatro familias se la jugaban por cumplir una prueba impuesta por producción, la que contemplaba diversos elementos. No, lo pasábamos muy bien, eran programas, igual era otra tele, una tele súper familiar. Nosotros llegábamos como a la familia, que no estaba esperando si era un pasaje, el pasaje completo, el barrio completo, a veces la ciudad. Fue una experiencia súper bonita, era la casa de la gente con las pruebas además. Y de verdad ensayaban, o sea, en ese sentido era poco televisivo porque no era como mentira, era verdad que les dejábamos a veces una semana o más que ensayaran. Entonces, lo pasábamos bien y en el estudio también lo pasábamos bien. La primera temporada estuvo bajo la conducción de Raúl Matas, en compañía de cuatro coanimadores, Javiera Contador, Patricio Ñate, Carla Constan y Fernando Alarcón. Panelistas cuya función era estar a cargo de una familia por toda una semana, ensayar con ella y el viernes jugársela para ganar el premio mayor. Grabábamos, como en esa época se grababa en estudios grandes, con harto público, y estaba la Carla, el Pato, y la Carla, el Pato, el Flapal Alarcón, y yo, y las no, yo lo tengo como una etapa así súper bonita de mi vida, más que ahí con eso empecé a animar, entonces para mí es como importante, sí. Y no podíamos dejar fuera de esta lista a otra producción del 13. Se trata de Maravilloso, programa de entretenimiento familiar que supo capturar al público a través del mundo de los animales. Con Javier Miranda la conducción, y Claudia Conserva, Coco Legrán, Ibarra Arenas y Yolanda Montesinos como panelistas. Cuando era chica veía a uno que daban como unos dumbitos, como unos, maravillosos. Sí, era entretenido porque lo veía ahí con tu familia, llegaba el día en la tarde, se me cayó el carné, pero mal. Estos tres programas de entretención familiar lideraron sintonía en la década de los 90, logrando ratings de más de 45 puntos en cada capítulo. ¿Qué tenían los programas de entretención familiar de antes que nos gustaban tanto? ¿Crees que una producción como esa tendría éxito en estos tiempos? A propósito de la ropa que acabamos de ver, de los viernes familiares, que curiosamente los tres programas eran de Canal 13, y curiosamente también estaba ahí un señor de la televisión familiar, un director ícono que acaba de fallecer hace unas semanas. Un abrazo cariñoso a la familia de Felipe Pabez, responsable de estos programas y de otra época también de la televisión. Oye, eran dos hermanos, ¿se acuerdan los hermanos Pabez que estaban en televisión? Ellos eran un siete, yo me acuerdo de Felipe Pabez, un caballero, un hombre muy agradable. Todavía estaba en la tele cuando yo a nosotros ya reporteábamos. Pero ¿saben qué? Tengo esa sensación, sobre todo con un video loco y maravilloso, como que... ¿Qué elementos conseguían en traspasarle al público ese tipo de programas? Bueno, eran programas que, como bien dice el Chechirán ahí en la nota, igual hoy día no sé si serían posibles. No. Me explico, o sea, ya tuve ahí, querí ver el video y tení millones de cuestiones para verlo y especificado en temas y todo, pero sí lograban reunir a la familia y eso es la verdad. Lo veía la familia completa y yo me acuerdo que nos reíamos, pero yo me acuerdo que me mataban de la risa y que después estaban los Simpsons, nos acordábamos con los baldos. Y era lo máximo, me dio el video loco y los Simpsons después. Es que creo que en esa época no existía internet de partida. No existía tanto loco, no estaba en el cable. El cable. O sea, los que teníamos cable, era pero un lujo maravilloso. Entonces, lo único que tenía ahí era ver cuántos canales había. Oye, Cata, había una tele en la casa que la ponían en el living. No, yo te trabajaba en esa época y yo te tenía una tele en mi tienda. ¡Ah! ¡Oye, qué tienda tele! ¡Qué tienda! La humanidad, por ejemplo, el tío Javier, el tío Javier Miranda, una vez contó que su tía había guardado parte del cordón umbilical al lado de un rosal para que él tuviera buena voz. Y que él tenía muy buena voz por ese gesto de su tía. Y también en una entrevista del TweetCard, que luego cuando salía, dijo que la televisión hoy en día era muy agresiva. Y creo que en ese punto le dieron el clavo. Que en ese tiempo la televisión era muy amable, ¿cierto? Entonces, por eso también la mayoría de los programas eran familiares. Un poco melosa, digamos. ¿Hay una encuesta flash? ¿La puedes ver tú, mi amor? Por supuesto, porque la vamos a preguntar al público, justamente. Encuesta flash, yo veo incluso. ¿De qué programas de los tiendes familiares te gustaría ver una nueva versión? ¿Video loco? Maravilloso. Si se la puede, gana. Yo voy a responder después. Mientras estábamos en comerciales y un 45% de nuestras cabras lindas en la casa traería de vuelta una nueva versión de Si se la puede, gana. ¿Te das en cuenta? La verdad, la gente hacía lo que los programas de televisión hacían. Uno hacía eso con sus hermanos para divertirse. Y esta amiga nos cuenta ahí, Gacielo. Oye, yo encuentro notables. ¿Ven las caras de todos los famosos que estaban animando su programa? Sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? O sea, había una clave conserva acá en la casa. Una bebé. Javier Alcontador. Pero, pero. Ay, Lloranda Montesini. Y lo que es. Lo que decía Nati tiene mucha razón. No sé qué fue la iluminación, pero la tele ha cambiado. Está claro que ha cambiado. Antes programas estelares eran El Tiempo es Oro, programas de preguntas. Entonces, era difícil. En este caso particular, maravilloso lo suple el cable con Nagy, ahora con nuevos canales de animales. Incluso, claro. En el caso de Video Loco lo puede subir en internet con los fakes. También puede ser ridículo. Es un nuevo estilo de Video Loco. Donde muestran videos también. Y tenemos el caso de Si Se La Puede Gana, que es un programa artesanal, un programa que habla de artesanía. Eran magos que mostraban cómo se hacían las cosas y uno tenía que hacer pruebas que eran verdaderamente complicadas, con elementos muy sencillos que uno podía tener en la casa. Yo me parece que Si Se La Puede Gana, todavía podría funcionar. Eran días que se preparaban, ellos se preparaban. Estuvo de nuevo. Estuvo de nuevo en el minuto para ganar. Eran multa para ganar. Ah, ya. Estamos hablando de tres matos en esa época que eran... No, vente. Tenían la mano de la boca y yo te puedo escuchar o te puedo ver. Si tú nos dejas hablar, me podrías escuchar. No, si habláis así, no te puedo escuchar. Error todo lo así. Con rotiva. ¿Cómo? Estamos en el bloque de programas familiares. Amor, paz y felicidad.